Hola, muy buenas. Como ya he comentado en algún directo, la empresa Koch Media ha decidido enviarme un código para crítica de Hitman 2016, que viene además con Hitman Blood Money. Como es posible que recordéis, Hitman 2016 fue mi juego preferido del año pasado y la verdad es que lo aprecio mucho, pero claro, ya tengo una copia, así que este código para análisis que me envían no me sirve de nada. Es por eso que he pedido permiso para hacer un concurso y premiar al ganador con una copia de este juego, es decir, Hitman 2016 para PlayStation 4 y una copia de Blood Money que creo que también funciona para la PS4, aunque es un juego de 2005. En todo caso son los dos grandísimos juegos fantásticos y creo que vale la pena hacer un concurso, me había planteado sortearlos, pero he pensado que es más justo apelar a la meritocracia. Con esto dicho, os dejo con las reglas. Las bases del concurso es muy sencillo, hay que enviar un dibujo relacionado con el canal o con Hitman. La fecha límite de entrega es el 22 de febrero. Se premiará la técnica pero también la originalidad. Solo hay un ganador pero haré un vídeo enseñando y comentando algunos dibujos, y finalmente enviad el dibujo por cualquiera de los medios que aparecen en la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias a todos los que participéis y muy buena suerte. Nos vemos y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!